Hola a William Rey, a Ramoneta Soy cairero, al natural y de gratis No te enamores de mi, no te enamores de mi Porque yo soy de la calle Y no quiero oír a nadie que me echen culpa a mi No quiero oír, yo paso, ella está no es para mi No quiero oír a nadie que me echen culpa a mi Soy cairero, al natural y de gratis No soy yo, pues yo soy de la calle Y mi tiempo es herero Y aunque no puedo negarte, mi amor, por ti crecer Pues yo soy de la calle, que algún día no regrese Porque soy de la calle, no te puedo querer Y desde el principio te fui sincero Yo quería querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Ahora no vienes a mi diciendo lo que no puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, porque soy peyerero Porque soy de la calle, no te puedo querer Mira, yo soy ronero, por eso tengo sabor Porque soy de la calle, no te puedo querer Oye, de no te puedo querer, tú ven De no te puedo querer, tú lo sabes bien Porque soy de la calle, no te puedo querer ¡Caminando! ¡Vaya! 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 Como soy de la calle, no te puedo querer Si no soy un callejero, no me puedo creer Si como soy de la calle quererte no puedo No me puedo creer Pero que digan lo que digan, yo soy el primero No me puedo creer Es muy grande mi sufrimiento No me puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento No me puedo creer Pero mi dulce amor no pienses en mí No me puedo creer Soy de la calle y no voy a cambiar No me puedo creer Que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo No me puedo creer También mi iluminado y gallero No me puedo creer Mira, yo soy romano No me puedo creer Caminando Como Camino No me puedo creer 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 Esta toda toda tu cantora Justo, esta toda tu neve Se me lo creer No me puedo creer Porque no me puedo creer No me puedo creer Pero no me puedo creer No me puedo creer Oye y maldito y gallero Me llaman del Calle Me llaman del Calle